¿Alguna vez te imaginaste que la historia de México fuera contada diferente? Estos bailarines chiapanecos relataron parte de la historia nacional mediante diferentes escenas folclóricas. Tiene que ser a través de un fundamento histórico que nos permita acomodar la cronología de la evolución del pueblo mexicano, pero retratándolo con la música y el baile de cada época. A través de la música y el movimiento y hacemos un intento por tratar de hacer una función didáctica en donde el público no solo nos aplauda porque bailemos bonito, sino también para que entienda un mensaje, para que podamos ayudar a reforzar la identidad de nuestro país. En un espectáculo de más de dos horas, las y los asistentes pudieron disfrutar de diferentes cosas folclóricas que uno a uno fueron narrando diferentes momentos de la historia mexicana. Primeramente, lo prehispánico. Después viene la conquista y nos tenemos que ir al pueblo mestizo, que ese pueblo mestizo generalmente es a través de los pueblos que recibieron el efecto de la colonización. El porfiriato, cuando ya México es independiente, nos llevamos a la época del porfiriato, donde la gente bailaba lo que estaba de moda en los países europeos. Después llegamos también a la revolución, cuando irrumpe el movimiento armado y aparte de los hombres, la mujer también toma la carabina para hacer el apoyo, para ser el aliado del revolucionario. Este espectáculo y otros más fueron ofrecidos por el 47 aniversario del Conjunto Folclórico Magisterial de Chiapas, que se ha establecido como un referente en el arte de la danza folclórica mexicana. Ha habido muchísima alegría, sobre todo cuando hemos triunfado y hemos alternado con los mejores grupos del mundo en los festivales mundiales de Europa. Ahí es donde viene la satisfacción muy grande, pero desde luego también estar en un pueblo mágico, estar en un pueblito de nuestro Chiapas o en otro estado de la República, donde el folclor siempre es muy acogido, donde siempre hay el aplauso, donde siempre hay la convocatoria de la gente que llega, porque en realidad nuestras raíces, nuestra música, nuestras tradiciones siguen arraigadas en México. Desde este espacio, el director general y coreógrafo de la agrupación hizo un llamado a las autoridades culturales. Seguimos exhortando, ojalá nuestro mensaje llegara a oídos receptivos de esa gente que puede ayudarnos, de que no sea solo el gasto en el deporte, de que no se malgaste el dinero o se dilapide el dinero en otras cosas, cuando nosotros humildemente somos embajadores de la cultura, somos embajadores de las tradiciones de México, de Chiapas y merecemos, ya lo demostramos con nuestro trabajo, merecemos que se nos apoye. Ojalá que ese mensaje tuviera algún resultado y por ahí se acercara una de esas gente que pueden hacerlo, que tiene los recursos y que nosotros nunca vamos a defraudar. Para ver Tachiapas, Erick Chandomi.